El asno, y el lobo. Fábula de Esopo. ¿Qué es el asno? Señor lobo, y devóreme cuando guste, sin miedo a lastimarse la boca. El lobo se dejó convencer mansamente. Pero, al levantar la pata del borrico para examinarla atentamente, recibió tan terrible coz, que se quedó sin un solo diente. Bien merecido lo tengo, porque siendo mi oficio de carnicero. ¿Cómo me metí de curandero? Dijo el lobo malherido, llorando su desventura. Moraleja. Hablemos con razón, no tiene juicio quien deja el propio por ajeno oficio. Comparte, y suscríbete a nuestro canal.